nuevamente a mi canal cocinando en la guarida vamos a hacer un rico pollo con un molito rojo envuelto en unas hojitas de plátano son unas maletas que vamos a hacer entonces aquí tenemos los ingredientes tenemos un chile ancho tres guajillos que están pequeños que ya están desvenados y sin semillas cebolla una media cebolla grandecita 3 jitomates un diente de ajo una pizquita de tomillo de orégano tres pimientas gorditas una pizquita de canela y dos clavitos eso es todo lo que le vamos a poner acá vamos a sofreírlo para luego proceder a hacer el molito y agregárselo al pollo que vamos a salpimentar lo voy a salpimentar en lo que hago el recaudo para que vaya tomando sabor sal, pimienta, ajo es lo que le hemos puesto para que tenga un buen sabor vamos a dejar aquí mientras vamos a hacer el recaudo voy a agregar aquí ya nuestro sartén que previamente le hemos puesto manteca para freír las especias y hacer el recaudo lo tenemos, tenemos un diente de ajo también, recuerden que siempre le quitamos el tallito que tiene adentro porque eso es lo que nos hace daño ya después de que estén suave listo todo vamos a licuarlo, es el recaudo que le vamos a poner al pollo luego vamos a envolverlo en las maletitas estamos agregando poco a poco los ingredientes no los ponemos todos juntos si los están observando estamos poniendo la cebolla que primeramente vaya así tronándose con el ajo sin dejar que se queme ¿verdad? porque si no amarga el ajo amarga la cebolla luego vamos a agregar los tomates que se sufrían, que se cozan un poquito que vaya soltando los sabores, los aceites de cada elemento vamos a agregar también una pizquita de tomillo de canela de orégano las pimientitas gordas y también vamos a trocear el chile para ponérselo aquí así con la mano para que vaya suavizando vamos a poner un poquito de agua para que suavice y luego podamos hacer nuestro recaudo vamos a agregar una poquita de vinagre una poquita, no es mucho y le voy a agregar un poquito de agua para que entren en cocción y se suavice miren ya se han suavizado nuestros chiles y entonces vamos a proceder al licuario para que ya quede nuestro recaudito para ponérselo al pollo ay huele rico he tirado todo de la sartén y vamos a proceder al licuado hemos buscado una manta para tapar la licuadora para evitar que brinque salga y nos queme porque como está caliente estamos en un proceso de que se enfríe generalmente si pudiéramos hacerlo un día antes pues es mucho mejor porque pues nuestra carne estaría marinada aquí vamos a esperar que enfríe tantito para poder hacer las milletitas bueno se ha quedado miren ay que rico ya están aquí nuestras hojitas de plátano esperando para que podamos hacerlo y vamos a ver que enfríe tantito para evitar ese choque de calor bueno pues ya nuestro recado ya tiene más de una hora de que se enfrió porque nunca debemos poner caliente ninguna cosa que vayamos a hacer de salsa o relleno que esté caliente porque se deja perder en cambio así ya frío pues se mantiene muy bien vamos a agregar aquí las piezas del pollo para que vayan agarrando sabor ya lo escurrimos y mientras ya tenemos aquí nuestra ollita con agua que está empezando a calentarse para que en cuanto envolvamos hagamos ahorita las maletitas las podemos agregar con facilidad y la cocción sea mucho más rápida bueno aquí hemos agregado nuestro pollo y vamos a proceder ahorita a hacer nuestras maletitas muy sencillas, muy fáciles aquí tenemos nuestras hojas aquí le vamos a poner dos hojitas porque están pequeñas de aguacate y ahí vamos a colocar la pieza de pollo y lo vamos a bañar con la salsita y lo vamos a envolver con una maletita como que fuera un tamalito más o menos entonces le vamos a hacer un doblez aquí para poderlo enrollar y ahorita le vamos a poner otra hojita para envolverlo para amarrarlo bien vamos a poner tenemos dos hojitas de aguacate otra pieza de pollo y se va a cocer al vapor al vapor lo vamos a cocer así vamos a seguir envolviendo nuestro pollo en las hojitas de plátano y hasta terminar para poderlos colocar ya en la vaporera bueno ahora para evitar que se vayan a salir pues vamos a amarrarlos para tenerlos mayormente seguros es la misma el hilito que suelta la hoja ese mismo hemos agarrado para amarrarlos y los vamos a ir colocando en nuestra olla que ya está caliente ya está hirviendo ahí está y así parecen unos tamaritos y lo vamos a dejar más o menos 40 minutos para que esté bien posible el pollo bueno ahí vamos a dejar que hierva muy sencillo pero muy rico así es que en cuanto salgan ya se les vamos a emplatar para enseñarles cómo está la presentación bueno pues este pollito que fue guisado con un molito rojo y envuelto en una hoja de plátano ya quedó ya está cocido vamos a verlo ahorita el cual tiene sus hojitas de de aguacate entonces ahorita todavía está calientito vamos a ver cómo nos ha quedado vamos a ver cómo quedó huele ¡ah! qué delicia miren miren cómo ha quedado ahí está miren el pollito bien rico y está con su juguito y sus hojitas miren miren qué rico qué rico está mmm esto ya quedó miren miren qué rico está con su juguito bueno amigos así nos ha quedado si les ha gustado la receta denos like compartan ¿verdad? y pues hagan la receta esperamos sus comentarios nos vemos en el siguiente video que nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video y su juguito y su juguito que nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video.